Bonita, te han estado preguntando mucho que qué es lo que opinas de todas las mujeres que tienen amigas y las invitan a sus casas y les platican todos sus problemas, ¿qué opinas de eso? Bueno, mi punto de vista es, para mí, amigas hay muy pocas y yo creo que nunca te debes confiar de nadie ni para nadie. ¿Por qué? Porque si tú les platicas y le confías, tal vez siempre existe una amistad, pero el problema es, cuando sale el mal entre amigas, siempre va a decir lo que tú dijiste y si no lo dice de esa manera, va a manifestar dos, como un teléfono descompuesto, va a decir lo que tú no dijiste, pero que tú lo dijiste. O sea, siempre va a voltear las cosas, siempre te salen diciendo lo que tú dijiste, aunque en algunas no sea la verdad, algunas dicen nomás por chingar, otras porque ya no tuvieron otra opción y ¿qué les quedó? decir que tú dijiste. O sea, al final tú vas a ser la peor amiga. Yo por eso mejor, calladita, sola, no le platiques tus problemas a nadie, guárdatelos. Otra cosa, si llevas amigas a tu casa y saben que tú estás estable con el hombre que tienes, que te tratan bien, que son uno para el otro, que hay una economía que son, se pueden ayudar mutuamente. Obviamente, eso a muchas no les gusta. Y cuando ven un matrimonio firme, que no hay nada que según lo destruya, ahí es donde vale verga, donde entra todo y todo mundo vale madre. ¿Por qué vale madre? Porque tú ya le platicaste tus problemas a ella y entonces llega la debilidad de ese matrimonio, que es la mujer, por la que no, por la que no le gusta como amiga, aunque diga que no, muchas veces la amiga termina madreando el matrimonio. Se agarra a tu marido y se revuelca con él porque le gusta tu estabilidad, lo económico, te tratan bien y todo. Y parece que está, no, fíjate que se portó mal. No, no te dejes. ¿Por qué? Porque lejos de decir, ¿sabes que sí pueden lograr algo cuando hay problemas? No, está metiendo más cizaña de lo que ya está. Entonces, ese matrimonio, si ya estaba al borde y con poquito que tú le metas, va a valer madre. Y siempre existe ese tipo de amigas a la que no le gusta verte brillar, a la que no le gusta que vea una unión entre ustedes. ¿Por qué? Porque como ella no puede tener eso, a como de lugar lo tiene que destruir. Hay personas así de crueles, aunque dudemos, pero las hay. Siempre existe ese tipo de problemas. Pero muchas, muchas mujeres, aún así que pasen esas cosas y tú les digas, no, pues, ¿sabes qué? No te dejes, no seas tan confiada. Lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues, está loca mi amiga, no tiene razón, la otra persona que le dice. Hasta que ya le pasen las cosas, ahí está llorando. No, es que mi amiga era una puta. No, güey. Es que tú le diste entrada para que ella se metiera en tu vida, que es muy diferente. Tú le diste las herramientas para decir, mi matrimonio está mal, la única manera es esta, es lo que dice la otra amiga. Llega la otra amiga más lista, sabe cómo ganarse a tu marido, sabe lo que falta, lo que no le das, lo que le gusta, lo que no le gusta, y como la otra es lista, ¿sabes qué? No, el marido le falta eso, eso y el otro, es fregüente. Y eso muchas no lo ven, o sea, no lo vemos. Pero siempre tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Tan solo al platicar los problemas tuyos y de tu pareja, tienes que ser muy cuidadosos. Igual, si al vato tú no te lo culeas, porque por X cosa, la otra está ansiosa, le va a dar lo que al vato quiere. La atención que le falta, se la va a dar esa. Y poquito faltaba para que valiera madre el matrimonio, y ahí fue cuando ya valió. Ya valió. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Si la vida te dice esto, esto, pero uno es tan confiado y piensa que podemos tener la razón o que siempre van a ganar, y no es así, chicas. No es así. No puedes ir confiando tu casa a todo el mundo.